carta a los hebreos hermanos recuerden los primeros tiempos apenas habían sido iluminados y ya tuvieron que soportar un rudo y doloroso combate unas veces expuestos públicamente a injurias y atropellos y otras solidarizándose con los que eran tratados de esa manera ustedes compartieron entonces los sufrimientos de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus bienes sabiendo que tenían una riqueza mejor y permanente no pierdan entonces la confianza a la que está reservada una gran recompensa ustedes necesitan constancia para cumplir la voluntad de dios y entrar en posesión de la promesa porque todavía falta un poco y muy tiempo y el que debe venir vendrá sin tardar ni justo vivirá por la fe pero si se vuelve atrás dejaré de amarlo nosotros no somos los que se vuelven atrás para su perdición sino que vivimos en la fe la salvación de los justos viene del señor la salvación de los justos viene del señor confía en el señor y practica el bien habita en la tierra y vive tranquilo que el señor sea tu único deleite y él colmará los deseos de tu corazón la salvación de los justos viene del señor encomienda tu suerte al señor confía en él y él hará su obra hará brillar tu justicia como el sol y tu derecho como la luz del mediodía la salvación de los justos viene del señor el señor asegura los pasos del hombre en cuyo camino se complace aunque caiga no quedará postrado porque el señor lo lleva de la mano la salvación de los justos viene del señor la salvación de los justos viene del señor él es su refugio en el momento del peligro el señor los ayuda y los libera los salva porque confiaron en él la salvación de los justos viene del señor los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio aleluya 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 el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio de nuestro señor jesucristo según san marcos gloria a ti señor jesús decía a sus discípulos el reino de dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra sea que duerma o se levante de noche y de día la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo la tierra por sí misma produce primero un tallo luego una espiga y al final grano abundante en la espiga cuando el fruto está a punto él aplica enseguida la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha también decía con qué podríamos comparar el reino de dios qué parábola nos servirá para representarlo se parece a un grano de mostaza cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender no les hablaba sino en parábolas pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo palabra del señor pueden sentarse queridos hermanos hoy nos encontramos con esta hermosa lectura de la carta a los hebreos que nos habla de este ánimo este ánimo en jesucristo cuidado este hay mucha gente que te dice ánimo pero ánimo en tus propias fuerzas hay mucha gente que promueve la autoestima y eso es auto amarse según tus propias fuerzas este las auto ayudas auto auto o sea yo 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 querido hermano estamos hablando de que el único que puede mantener en nosotros la fe la esperanza las ganas el deseo los sueños los anhelos el que nos hace el que único que puede hacer que nos levantemos cada día con fuerzas para luchar es jesucristo las auto o sea las yo no soporto ese yo puedo yo quiero yo necesito yo lo logro se encuentra con tantas barreras que llega al punto en que yo ya no puedo yo ya no soporto yo ya no aguanto yo ya no logro y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que cuando buscamos la ayuda en nosotros mismos o salir adelante por nosotros mismos o tener las cosas por nosotros mismos nos agotan hasta el punto de que nos quitan las esperanzas y mucha gente en este tiempo ha perdido las esperanzas porque porque ha querido tener ánimo en sí mismo hasta querido tener esperanza en sí mismo ha querido soportar en sí mismo ha querido ayudar a su enfermo en sí mismo y llega el momento en que se cansa querido hermano es tiempo de darnos cuenta de que si soportamos es gracias a jesucristo si vamos a la lucha nuestras fuerzas vienen de jesucristo si vamos a enfrentar algo es porque jesucristo nos sostiene si tenemos un problema grande es porque jesucristo nos enseña a vencerlo si tenemos una enfermedad es porque jesucristo es capaz de sanarnos puede sanarnos y quiere sanarnos y es eso lo que nos está diciendo el libro de los hebreos nosotros no somos de los que vuelven atrás para su perdición sino que vivimos en la fe para preservar nuestra alma bendito sea el señor no volvemos atrás y es por eso que quitar de nuestro léxico ese auto ese yo yo lo hago yo lo puedo querido hermano nos ayuda mucho a entender de quién vienen el querer y el hacer que es de dios que es de la fuerza de aquel que ha sido capaz de vencer todo en este mundo que se llama jesucristo y es por eso que el señor utiliza no solamente las parábolas sino que utiliza imágenes comunes del día a día de aquellos que labran la tierra de aquellos que trabajan la tierra de aquellos que siembran y cosechan y hace esta referencia al reino de los cielos porque porque comprenda que está tratando de explicar algo que supera la capacidad del hombre del entendimiento supera la capacidad del hombre incluso en su imaginación nuestra imaginación funciona según los esquemas mentales que nosotros tenemos dentro de nuestro recuerdo dentro de nuestras experiencias así que nuestra imaginación va creando cosas según lo que ya nuestro cerebro ha sido tallado en toda nuestra vida pero qué es lo que pasa cuando hablo de lo que algo de lo que nunca en la vida hemos visto hemos sentido hemos experimentado es como si nos hablaran en una clave inentendible qué es lo que hace jesucristo para llevarnos al entendimiento del reino de los cielos utilizar parábolas imágenes imperfectas de algo que va a ser perfecto pero para eso primero nosotros tenemos que darnos cuenta que vamos con la fuerza del señor que vamos con el deseo del señor y que somos capaces de entender y lograr este reino de los cielos gracias a jesucristo que ha venido a salvarnos no somos de lo que damos la espalda y retrocedemos y perdemos nuestra vida somos de aquellos que quieren recuperarla y encontrar la salvación porque caminamos por fe y es por fe que vivimos y es por fe que despertamos es por fe que nos dormimos es por fe que trabajamos es por fe que hacemos todo es por fe que ayudamos incluso es por fe que nosotros decimos mi enfermo se va a levantar es por fe que decimos mi trabajo se va a restaurar es por fe que decimos mi salud se va a restablecer es por fe que decimos matrimonios van a transformarse es por fe que decimos nuestros hijos van a transformarse porque ese es el camino que cristo nos ha enseñado hacia el reino y si el reino de los cielos cuesta tanto poder entender imagínese cuánto cuesta poder llegar poder llegar al reino de los cielos si cuesta tanto comprenderlo cuánto más cuesta poder llegar y es ahí donde nosotros miramos con la fe avanzamos con la fe caminamos con la fe no entiendo por qué este tiempo me ha robado todo yo que tenía una vida tan ordenada una vida tan esto todo lo tenía este lo necesario tenía esto y no era malo yo ayudaba a los demás no era malo por qué por qué me falta por qué porque es así de difícil el reino de los cielos no se basa en lo que yo puedo ordenar mi vida y yo dirigirla se basa en cómo Dios quiere dirigirla y según lo que Dios nos enseña es para caminar cada día en mayor fe y así al caminar en mayor fe vamos a descubrir el reino de los cielos diariamente en nuestra vida qué significa todas las bendiciones que nunca en nuestra vida creíamos que éramos capaces de recibir por haber crecido en la fe en medio de los tormentos ahora nosotros somos capaces de recibirlo todas las bendiciones que Dios quería hacer a través de nosotros por todos los tormentos que hemos vivido en este tiempo y nos toca vivir querido hermano porque hemos crecido en la fe todas esas bendiciones las vamos a conseguir bendito sea el Señor porque en su nombre quiero que recibamos todas las bendiciones que no podíamos recibir porque no éramos capaces no estábamos listos no entendíamos ni comprendíamos cómo es que el reino de los cielos se extravece aquí en la tierra el Señor quiere bendecirte amén